No es nada más lo coercitivo, es que haya mejores condiciones de vida, de trabajo, que haya empleo, que mejoren los salarios, que no se empobrezca el pueblo, que se atienda a los jóvenes, que se moralice la vida pública, entonces eso lleva a trabajo, no es nada más el tener los elementos suficientes, las leyes severas, las amenazas de mano dura, no me va a temblar la mano, no, es aunque no les guste, abrazos, no balazos.